¿Quiénes están pagando estas campañas negras en mi contra? Porque no son contra las propuestas, son contra Roberto Arzú. ¿Cuál es el miedo de nuestras propuestas? ¿Que le quitamos el dinero al gobierno para que no lo puedan seguir robando? ¿Que podemos llegar realmente a 17 millones de guatemaltecos y no solo a ciertos sectores a beneficiar con sus impuestos el dinero? ¿Que podemos acabar con los carteles farmacéuticos? ¿Que podemos darle paz y seguridad a los guatemaltecos otra vez? ¿Quiénes son los que pueden estar atacándonos? Solo los que hoy viven de eso. Que viven del crimen, que viven de la corrupción, que viven de robarle su salud, su educación, sus oportunidades, de su dinero. Ellos son los que tienen miedo. Sabíamos que venían con todo. No importa. Guatemala vale la pena. Y aquí, para atrás, mi medio paso. Nuestras propuestas van para adelante. Y las vamos a defender, las vamos a mejorar. Va a hacer de Guatemala lo que debe de ser un gran país. Porque lo vale. Guatemala vale la pena. Sí se puede hacer grande a Guatemala. Guatemala. Su saludica. Luisandrallao cae. Su saludica. Buenas tardes. Ay, bueno. allowing. Shef deckers a la ini. αν